Bueno, Fabio Sola, responsable de nuevos negocios de BLD, quería que me definas un poco, que me cuentes, ¿cuál es el rol de BLD? Buenas tardes, BLD es una empresa orientada principalmente a los agronegocios, su principal actividad es el corretaje, futuros y opciones, también tiene una SGR que se llama BLD Avales y con eso también puede financiar a su cartera de clientes para realizar negocios agroindustriales. Y desde hace aproximadamente un año, BLD comenzó con esta etapa de expansión, de crecimiento, orientada hacia las actividades de economía real. El proyecto más importante es el proyecto de cerdos, la granja de cerdos que tiene un sitio uno en McKincare y después a 21 integrados productores agropecuarios que van a hacer la etapa de importe. ¿Y cómo fue que llegaron a la producción porcina? Se evaluaron varias alternativas, siempre dentro de los temas de la industria, en los agropecuarios. Y bueno, porque se vio que la actividad porcina es una actividad que tiene varias ventajas. Daba esta posibilidad de poder ofrecerle a los clientes o a los productores agropecuarios sumarse a un proyecto de escala. Era un proyecto que en estos momentos tiene una muy buena rentabilidad y tiene buenas opciones a futuro, digamos, las expectativas son que el negocio se va creciendo y se va teniendo muy buena manera de rentabilidad. Y para la empresa, bueno, es una forma de ofrecerles a los clientes que diversifiquen su producción, diversifiquen sus negocios, sus actividades y puedan agregarle mayor valor a lo que hacen. Así fue como surgió CERDOS. Revolaron varias alternativas desde hace algunos años. Bueno, CERDOS es la que primero se eligió para seguir adelante. Para los que estamos en CERDOS hace 12 años, hace 12 años estamos en el confort, es bastante positivo que se vea así. En este sentido creo que ustedes además les ofrecen la posibilidad de hacer algo un poco más fácil que abrirse de cero con un criadero o no. Correcto. Lo que nosotros le ofrecemos a los productores es integrarse a un proyecto que va a tener una escala importante, vamos a tener 5.000 madres, con una producción semanal de aproximadamente 3.000 lechones y que el productor solamente intervenga en la etapa de correr. Lo que entendemos es que todo el proceso de producción porcina es la más simple, la que requiere menos recursos o menos esfuerzo y si bien es la que determina quizás el valor final o la ganancia final del negocio. Pero bueno, nosotros le ofrecemos participar o ser parte de este negocio con esa parte de la cadena. Simple, con materia prima que el productor produce, que tiene en su campo, que además le puede agregar mayor valor perteneciendo a un sistema mucho más eficiente, mucho más grande y que con esa escala podamos ganar todos. Más o menos en 1.000% estaría ganando el valor agregado. ¿Hay una estimación? Depende como lo agregamos. Si nosotros vemos desde el punto de vista del maíz, que consideramos el principal insumo, el principal costo que tiene hoy el engorde de cerdos, está agregando, depende un poco también de la zona, de la distancia que tenga el productor al puerto, porque estaría agregando un valor casi, casi, digamos, el margen que genera el negocio para el productor sobre el valor del maíz, casi duplicando el valor del maíz. Si estuviera produciendo un maíz que es más del doble del valor que hoy recibe si solamente vende el grano, ¿no? Como tal. En términos generales. Sí, 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 obviamente, tiene variable. Sí, sí, pero quería saber si habías que más agregado. Y en cuanto a después, a la venta, ¿eso corre por cuenta de BLD? Sí, todo lo que es la parte de comercialización va a ser responsabilidad de BLD. Nosotros vamos a ser encargados de vender esos 3.000 aproximadamente animales por semana y colocarlos en el mercado. Y también, bueno, como parte de nuestras actividades como empresa, ser consignatarios, poder ser garante de pago a los productores y, bueno, tener esa, darle esa facilidad también al productor que no tenga que preocuparse por colocar 3.000 cerdos todas las semanas. Ahora se abre el primer año que la Argentina se crea la mesa de exportación de carne por vecina. ¿Usted no está en contacto? ¿Cómo lo ve? Hemos tenido algún contacto, todavía estamos a un año, digamos, de tener, más de un año todavía de tener animales en el mercado, con lo cual solamente son conversaciones, charlas, ver un poco cómo se han hecho, cómo se han formado, digamos, ese es hoy y lo que estamos haciendo en términos de comercialización. Bueno, pero desde ya que creo que es algo interesante, se pueden abrir nuevos mercados para ustedes que van a producir en gran cantidad. Así que, bueno, me alegro que estén en este negocio y ojalá podamos verlos más seguido. Bueno, muchas gracias, los invitamos cuando quieran, tanto de Rosario como a conocer las instalaciones en Inger, que ya estamos en obra y, bueno, poder ver los avances. Bueno, gracias. Gracias.